El gran terremoto para Chile Acá te entrego la profecía que la Virgen María nos entregó en Peñablanca, Chile en el año 1983 Se verá en el cielo un cometa En Chile parece un árbol agitándose, cae lo malo y queda lo bueno En la aparición 284 de Peñablanca, Chile Dice lo siguiente respecto del terremoto que afectará a todo el mundo Pero veremos las consecuencias en Chile Se ve como una enorme luz con una cabellera pasando muy cerca de la tierra Muchos se maravillan Pero al instante hay una gran explosión El océano se agita y se traga una nación En Francia un enorme incendio en Marsella El mar entra como si hubiesen abierto las compuertas En Chile parece un árbol agitándose Y cae lo malo y queda lo bueno Lo que la Virgen María nos está indicando en la aparición 284 Es que pronto veremos un cometa acercándose a la tierra Esa es la señal última para que la humanidad se arrepienta De los pecados y de las ofensas que han hecho contra nuestro Señor Y contra la Virgen María Cuando veamos ese terremoto Será por el origen de este cometa Este cometa viene más bien a avisarnos Que ese evento está muy cercano Lo que podemos distinguir es lo siguiente Que muchos ven ese cometa Y la profecía dice que se maravillan Pero al instante hay una gran explosión Eso dice el texto Y por esa gran explosión Parece indicar que el cometa choca contra la tierra Por eso es que hay una gran explosión Y después dice que el océano entra en Francia Como si se hubiesen abierto las compuertas Y el efecto que este choque del cometa contra la tierra Va a hacer que Chile se agite con un gran terremoto Y va a caer lo malo y quedará lo bueno Lo que la Virgen María nos está indicando entonces Es que a consecuencia de este terremoto Dios va a distinguir entre lo malo y lo bueno en Chile Él va a hacer una purificación De más está decir que va a morir gente Y que va a haber destrucción Pero Dios dice caerá lo malo y quedará lo bueno Si necesitas más información Puedes revisar mis videos en el canal YouTube El Profeta del Monte Carmelo Que el Señor los guíe, los conforte Y les entregue la esperanza Y las herramientas de salvación Para los eventos venideros Un abrazo Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias.